¡Comenzamos! ¡Comenz! ¡Comenz! David, a mí también me felicito en mi segundo año de mamá Pues un abrazo y que la pasen muy bonito, que las festejen, las consientan mucho Y ya saben, voy a molestar de manera consciente y respetuosa con el medio ambiente Que se la pasen muy bonito Diviértanse mucho, ¿verdad? Con la madre naturaleza Y pues miren, como nos gusta mucho celebrar este día también en Vía Orgánica Fíjense que tenemos en el restaurante un paquete de pizza con una ensaladota Y una jarra de agua para que vayan a celebrar con sus mamás Es para cuatro personas y tiene un costo de 350 pesos Ahí vamos a estrenar nuestro horno de leña Así que váyanse a dar una vuelta, es en la parte de arriba del restaurante de Vía Orgánica Y a celebrar a todas las mamás con una deliciosa pizza Y también, fíjense que tengo aquí un anuncio que tenemos una sorpresa para las mamás Que nos manden una foto, ahí en el Facebook, que la suban Que estén cosechando algo que ustedes hayan sembrado de hortalizas Que estén comprando algo natural Que estén celebrando a la naturaleza, sembrando, cosechando Que estén en su huerto, a alguna mamá que nos manden las fotos Y lo que deben hacer es subirla en el Facebook de Vía Orgánica Y poner el símbolo de gato, Vía Orgánica todo junto, 10 de mayo Símbolo de gato, Vía Orgánica 10 de mayo Y al subir la foto al Facebook, quien gane más de likes Se van a ganar un paquete para que sigan cultivando sus ollitas, sus plantas, sus semillas Para que sigan creciendo ese huerto que ustedes ya están trabajando O que están soñando con tener todas nuestras mamás Y por ahí yo subiré también mi foto para enseñarles quién es esa Lucía Entonces asómense en el Facebook, suban sus fotos Y van a ganar 5 mamás, las que ganen de más likes Ahí van a ganar su paquete para seguir con su huerto Entonces, pues les mando, tengo saludos también Fíjense que estuve con las estudiantes de partería Y les mando muchos saludos a esas mujeres que se están animando a cuidar a las futuras mamás Les mando un abrazote Y Estefanía le manda un abrazo bien fuerte a su abuelita Micaela Pues un abrazo en este día abuelita Micaela Que se la pase muy bonito, que la consientan mucho Y pues entonces empezamos con el día de hoy nuestro programa Fíjense que en las últimas emisiones del programa Lo que hemos estado haciendo es que les he compartido las entrevistas que tuvimos en el Festival de Semillas Que estuvimos con gente muy interesante que nos comparte de temas pues que a todos nos importan Y el día de hoy tenemos la entrevista con Pablo Jaramillo Pablo Jaramillo ya nos había dado una entrevista aquí en el programa Y ahora tenemos la oportunidad de volver a platicar con él Y Pablo Jaramillo es un ingeniero agropecuario y es doctor en Biología y Ciencias de las Plantas Y en lo que se ha enfocado muchísimo es en abonos para la reforestación Pero justo la reforestación para que las mariposas monarcas sigan teniendo este santuario Que sigan teniendo su espacio a donde llegar a México Y platicamos con él de qué está pasando, qué nos dice la situación de las mariposas en México Y de otros ahí se fue, platicamos hasta del aguacate Van a escuchar una plática súper interesante Entonces nos dejo con esta entrevista con Pablo Jaramillo Y ahorita nos volvemos a escuchar después de la entrevista Pablo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Con mucho gusto Celebrando este cuarto festival de las semillas Muchas felicidades Muchas felicidades, la iniciativa me encanta Y se ve que ya hay una conciencia aquí La gente tiene una conciencia distinta Por lo menos de las personas que están aquí en este festival Buscan otra alternativa que ya no sea lo mismo que van siempre Todo el mundo va a comprar lo que venden en el supermercado sin saber ni pensar en qué es Sin pensar de dónde viene, qué pasó detrás de esa comida Yo creo que los que vinieron estaban interesados Ya tenían preguntas, ya nos diste la charla Pero este programa es justamente para la gente que no tuvo la oportunidad De escucharte el día de hoy Que a lo mejor no se pudo venir de las comunidades cercanas de San Miguel O que hoy no le dio tiempo Que conozcan qué está pasando con la mariposa monarca Y que nos platiques, pues por un lado, qué está pasando Pero también que podamos entender, Pablo, y medir Como qué implica lo que está pasando con la mariposa monarca O sea, en qué nos afecta Que no pensemos que está lejos de nosotros Lo que pasa con la mariposa Y que nosotros podemos seguir haciendo nuestras vidas tan tranquilamente Muy bien Es una pregunta muy buena porque se enfoca en varios aspectos El primer aspecto tiene que ver con una respuesta real de la población Si hay muchas mariposas significa que había abundancia de comida Y las condiciones climáticas y del ambiente estaban adecuadas Pero, nada más para darles una idea En el año 2013, la temporada de 2013-2014 Hubo una superficie de bosque cubierta de .67 hectáreas En el año siguiente, 2014-2015 Se incrementó un poquito a 1.14 hectáreas En este año hubo un muy importante crecimiento de mariposas Más bien dicho, la población se cuadruplicó Hubo 4.01 hectáreas de mariposas Cubriendo el bosque, la zona de las mariposas Pero, estas mariposas Claro, son el reflejo de unas Varias generaciones de mariposas Que nacen en Estados Unidos y en Canadá Que cuando ya llegan acá Es el resultado de todo este proceso De todo un ciclo de vida Que dura desde marzo Que es el momento en que las mariposas Que están aquí regresan a Estados Unidos Hasta noviembre Que es el tiempo en que vienen acá A México de nuevo En esos periodos Que coinciden con la primavera Y con el verano de Estados Unidos Y casi un poco del otoño Del otoño, sí El otoño primero Entonces, es cuando se dan Todas estas generaciones Que terminan en la cuarta generación Que es la que vuelve acá Todas estas tuvieron que pasar Un montón de cambios Y estar expuestas a un montón de amenazas Principalmente, la falta de alimento Porque se expande el cultivo del maíz Especialmente el transgénico Porque tiene una adaptación De acuerdo a la aplicación de los herbicidas Cuando se le aplica el herbicida Que usualmente es glufosato Se exterminan todas las otras malezas Que están alrededor del cultivo del maíz Donde lastimosamente también mueren Las plantas donde se alimentan las mariposas Estaba el alimento de las mariposas Exacto Es la única planta que se alimenta De la cual se alimentan las mariposas Es la única planta donde las mariposas Ponen sus huevos Como es una maleza para los cultivos de maíz Una maleza Entre comillas, maleza Se aplica el herbicida A gran escala En avionetas inclusive Y se muere todo Bueno Entonces, significa que Algo está pasando este año O algo pasó este año Que hubo más disponibilidad de alimento Y entonces hubo más mariposas Que vinieron acá De acuerdo a la superficie Que cubrieron en ese bosque Sin embargo Esto no necesariamente Es una medida muy muy exacta Porque medir la superficie de bosque No necesariamente tiene que ver Con la densidad de la población Ok En otras palabras Si es que estamos muy cerquita El uno al otro Podría parecer que hay Muchas más mariposas Que si estamos mucho más alejadas Que si es que estamos midiendo En cuestión de la superficie Cubierta de bosque También parece que hay más Parece Suena a que mejoró la situación Exacto O sea, están llegando más mariposas Pero no se sabe Porque no se está deteniendo Una estimación de la densidad De la flor De cuántas mariposas hay Juntitas o no juntitas Juntitas o no juntitas Ajá Y tiene que ver mucho Con la temperatura Como ha habido temperaturas Un poquito más calientes Pueden estar más separadas Pueden estar más separadas Y entonces significa Que está cubriendo más bosque Ok Por lo tanto Es una medida de referencia Nada más Que es muy alentadora Por supuesto Porque es mucho más De lo que hubo el año anterior Pero sin embargo No debemos perder de vista Que todas nuestras acciones Si están teniendo que ver Con cómo las mariposas Sobreviven Muy bien Entonces Las amenazas en Estados Unidos Y en Canadá Son relativamente Simples de entender Si hay una falta De el ambiente Donde se alimentan Las mariposas Va a haber menos mariposas Claro Fácil Coincide también Con la aplicación De los insecticidas Porque Como el maíz No está polinizado Por insectos Sino que se poliniza Por el viento No le conviene A ningún agricultor De maíz Que haya insectos En su espacio Porque además Son plagas Algunos de estos insectos Y entonces Como aplican insecticidas Muy fuertes Lastimosamente Mueren Junto con las plagas Mariposas Y abejas Estos que son Polinizadores naturales De otros cultivos Por mala suerte Con esta aplicación Tan masiva De insecticidas También mueren Claro Entonces Eso nos muestra Que estamos teniendo Unas actividades Agrícolas Muy agresivas Con el medio ambiente No estamos pensando En que es una agricultura De conservación No solamente De conservación De suelo Sino también De conservación De la biodiversidad Entonces Si nosotros Como sanmiguelenses O nosotros Como mexicanos Nosotros Como personas Que estamos viviendo aquí Estamos pensando ¿Qué podemos Nosotros hacer Para revertir Un poquito Esa tendencia Lo que A primera intención Podemos hacer Es ver ¿Qué comemos? Porque Mucho del maíz Que se consume En este país Viene de Estados Unidos Y eso tiene que ver Con la oferta Y la demanda Es más rentable Para un comerciante De maíz Comprar maíz En Estados Unidos Y venderlo a México Que comprar maíz mexicano Y venderlo aquí en México El maíz mexicano En producción No es tanta La producción Que se hace Como la producción De los maíces En Estados Unidos Por esta forma De producir Que nos están Haciendo también Y entonces El problema grave Es que Como es una cuestión De oferta y demanda Entonces Nos imponen Que ese es el maíz Que tenemos que consumir En este país Siendo absurdo Porque México Es la fuente Y el origen Del maíz Claro Como lo conocemos Entonces Es casi como Que no estamos Ni pensando ¿Cuál es la lógica Detrás de todo esto? Y que ni nos dimos cuenta No Pablo Que de repente Las tortillas Que no son de deber Ya están ahí En nuestra mesa Y ya están en la esquina Y es difícil encontrar Ahora las tortillas De beberas Así es Al revés Se volteó Se volteó la tortilla Vale la pena La analogía Entonces Como consumidores Un poquito más Críticos O un poquito más Conscientes Tratar de en lo posible Consumir maíz O tortillas Que sean hechas De maíz De variedades locales Cultivados Lo más amigables Con el ambiente Posible Que no sea Con tanto químico Es muy difícil Esto por supuesto Porque es una oferta También amplia Pero tenemos que tratarlo En lo posible De hacer esto Si también Podemos reducir Nuestro consumo De carne Si también Podemos un poquito Reducir O identificar Qué productos De los que consumimos Diariamente Tienen maíz Transgénico Y reducir su consumo También podemos Un poquito Bajar el impacto De ese maíz Por ejemplo Hay entre 30 Productos diferentes Que se utilizan En todas las cosas Que consumimos diariamente Que vienen del maíz Los sólidos De jarabe de maíz Tanta cosa Que está mezclada En los alimentos Que ni siquiera sabemos Que ni siquiera Leemos las etiquetas Refrescos Y tanta cosa Que tiene Un montón de Subproductos Del maíz también Entonces Si nosotros Nos ponemos Un poquito más críticos De lo que estamos Consumiendo Muy fácilmente Podríamos cambiar Esta tendencia Pero tiene que ver Con el poder Del consumidor Nosotros Como consumidores Críticos Como más Evaluar Lo que consumimos En lo posible Si es que es orgánico Es maravilloso Pero en el diario Vivir Es un poquito más difícil Porque además A veces vas a un restaurante Estás en la calle Y te comes por algo Por ahí Y eso significa Que estás tal vez Consumiendo cosas Que no sabes Cuáles son Sí que no puedes leer Que tiene Pero al menos También si disminuyeras Estos productos Que vienen Empaquetados ¿No? O sea si te sacudieras Estos productos Empaquetados Ya sería Como una buena Aporte Para que las mariposas Sí ¿No? O sea para que va a repercutir Que pensemos Que nuestras acciones Sí afectan El que entonces Van a empezar a producir Menos este maíz Que afecta a la vida Muy bien ¿No? Eso es una cosa Importantísima Porque le tenemos Que ver O más bien es la sugerencia Verles a las mariposas Como un indicador Si es que es un indicador De cómo nosotros Nos estamos comportando Como especie Y si es que vemos Que cada vez Hay menos mariposas Pues posiblemente Estemos afectándonos A nosotros mismos En nuestra vida Claro Si es que es el ambiente Más contaminado Pues hay menos mariposas Entonces nos afecta A nosotros Si es que el alimento Que estamos consumiendo Afecta a la población De mariposas Entonces estamos comiendo Cosas que no son adecuadas Tampoco para nosotros Sí Porque son este tipo De estos productos Hipercalóricos Con muchísima azúcar Que probablemente Venga de jarabe de maíz Sí Y que nos hacen daño Y que nos hacen daño Entonces Es un indicador De cómo estamos Nosotros viviendo también Entonces Si hay menos mariposas Significa que va a haber Poblaciones más gordas Más diabéticos Más sedentarias Porque somos Ya más cómodos Cada vez Porque estamos comiendo Este tipo de comidas Procesadas Sí Sí, cada vez más enfermos Y cada vez más chiquitos Poblaciones más pequeñas Entonces vamos a agarrar A la mariposa Como eso Como un indicador Como una foto Como si tomáramos Una foto De lo que estamos afectando A la naturaleza Y que no pensemos Que afectar a la naturaleza No nos afecta a nosotros Como si nos creyéramos Superhéroes También nos pasa Que hacemos venenos Y todo Pero a nosotros No nos va a pasar nada Esa es la cosa Somos tan arrogantes Se cubrieron Agua de hielo Las partes altas De las montañas Donde están las mariposas Muchas murieron Hubo una gran mortalidad Debida a esta baja temperatura Y que hubo hielo Y que hubo hielo En toda la superficie Entonces Las que sobreviven Lograron regresar A Estados Unidos Pero muchas Sí murieron aquí Durante la tormenta Muchos árboles Cayeron Y entonces Esos árboles Estaban en el bosque Como si hubiera sido Una catástrofe natural Como cualquier vez Sí Pero qué pasa Por la presión De la gente local Inclusive Diciendo que van a quemar O que se va a dar incendios Y tienen que sacar Esa madera Se sacó toda esa madera Pero qué pasa Se rompen los ciclos naturales Claro De ese bosque Posiblemente Mucha de esa madera Es O hubiera sido mejor Dejarla Para el suelo Porque es la materia orgánica Que va a reingresar En ese suelo Y además Va a dar chance De que las plantitas Que están saliendo ahí Naturalmente Se regeneren Al tener estos nutrientes Pero ahora Se quedó el suelo desnudo Y es muy probablemente Que Es muy probable Que no haya Este ciclo De la materia orgánica Que reingrese ese suelo Haciendo que el suelo Se esté propenso A la erosión Y esto pasó ahorita Y entonces Lastimosamente Es un proceso Que se salió de las manos Porque no hay forma De estar con la gente Acompañándola Para que haga una extracción Un poquito más racional Más respetuosa Más respetuosa Y no tan agresiva Pero se sacó absolutamente todo Y es muy probable Que ahorita Ese suelo Vaya a sufrir ciertas Consecuencias En años futuros Entonces Esa es otra de las amenazas Que viven las mariposas aquí Que también Es un indicador De cómo nosotros Vamos a estar Mucha del agua Que se consume En la Ciudad de México Y en las poblaciones cercanas Viene de esos bosques Si cada vez Hay menos bosque Entonces indica Que cada vez Va a haber menos agua No hay que pensarle mucho Y pensemos además Que una amenaza nueva O relativamente nueva Es el cultivo de aguacate Por mala suerte Coincide un poquito El clima Que les favorece El crecimiento De los aguacates Y los suelos Donde también son De aptitud forestal Hay una expansión importante Del cultivo de aguacate Dentro de la reserva De las mariposas Que es una nueva amenaza Entonces se me ocurre a mí Que como consumidores También podríamos Si no es de un lugar Que conocemos Que no tiene problemas Consumimos de ese aguacate Pero si sabemos que no Tal vez lo consumimos Este no lo compro Puede ser Entonces tal vez informar Pero es muy difícil informarse Porque no lo sabes Vas al mercado rápido Y compras lo que hay Y como a lo mejor El que te lo vende Tampoco sabe Tampoco sabe Como pues viene de ¿No? Viene de algo Sí ¿Y qué son esos lugares? Por ejemplo ¿Tú sabes cuáles son esos lugares De los que no deberíamos comprar? Pues definitivamente No hay que comprar De los que son De la mariposa monarca Porque eso motivaría A que más personas Sigan expandiendo Su cultivo de aguacate ahí Sí Lastimosamente Lo del aguacate Es casi una batalla perdida Porque son mercados Muy atractivos Hay una muy importante Demanda de aguacates En todo el mundo Especialmente Nuestros vecinos del norte Les adoran Me acuerdo Ahí cuando fue ahora Lo de fútbol americano Eran los comerciales ¿Verdad? Entonces imagínate Imagínate La demanda tan creciente De aguacates Que hay Ahora Yo pienso Que debe desarrollarse Una estrategia local Para decir que Los aguacateros Se convirtieron En productores responsables Y protectores del bosque Sí De esa forma El consumidor Del aguacate Va a tener Como una cierta Garantía De que ese aguacate Es producido Amigablemente Con el bosque No, no solo con la mariposa Con el bosque Con todo lo que implica La vida Con todo lo que implica eso Porque fíjate Hay mucha producción De aguacate Te voy a hablar de Michoacán Hay mucha producción De aguacate Hacia Uruapan Hacia esa zona de allá Y también Si es que no cuidamos El balance Y si todo lo ponemos De aguacate No va a haber De donde se recarguen Los guantos acuíferos No va a haber agua Y las huertas de aguacate Requieren mucha agua También se van a ver afectados Se va a afectar mucho Entonces Se me ocurre Como una alternativa Que esos bosques Ya tengan un valor Inclusive un poquito más Para los mismos aguacateros Aguacatero Que tiene un espacio De bosque protegido O protege el bosque O hace acciones Para proteger ese bosque Puede vender su producto A un costo más elevado Porque el mercado Lo demanda así Porque así lo pedimos Yo como consumidor Digo Si usted está cuidando su bosque Le compro su aguacate Si no no Si no no Pero tiene que ser Con un papel De un certificado Y puede ser una certificación Inclusive dada Por el mismo consumidor Entonces Si es que hay este nuevo Esta nueva idea Este nuevo criterio De consumo Yo creo que va a ser Un poquito más fácil A que si es que Les estamos poniendo castigos A los aguacateros De decir Le voy a poner un impuesto O le voy a poner un castigo Eso no funciona Mejor motivarlos A que cuiden el bosque Correcto Y entonces Tienes varios certificados Se me ocurre Amigable con las abejas Amigable con las mariposas Amigable con los bosques Amigable con el agua Todas las prácticas Que se hacen en esta huerta Son enfocadas A un menor consumo de agua Por ejemplo Y tienen riego De otro tipo O se utilizan solamente Fertilizantes orgánicos O se utilizan solamente Extractos botánicos Para controlar las plagas Entonces Todos este tipo De acciones Le van a incrementar El precio A ese aguacate Porque sabes Que es un aguacate Más ecológico Y entonces como consumidores No solo aquí Internacionalmente Esos son los nuevos mercados La gente cada vez Está diciendo Ah pues mira Yo me compré Esta cerveza Que es artesanal Y es amigable Con no sé Algo O me compré O me compré Estos zapatos Que son hechos Con no sé qué Que es sustentable Entonces cada vez Esos mercados Están demandando cosas Con más información A la vuelta De la esquina Encuentras la información En internet Y entonces Todas estas nuevas acciones Que podrían tomar Se podrían enfocar Hacia ahí Imagínate este sueño México País productor De aguacate El único Amigable con el bosque Sí Imagínate Entonces Esos mercados Van a ser impresionantes Los de Estados Unidos Van a creer Ah pues yo quiero Solo ese Porque ese me garantiza Que se protege el bosque Y las aves Y las mariposas Y esto Va a ser más rentable A manera de un negocio Claro Que como un pastillo Exacto Y va a ser bueno Para todos ¿No? O sea Y no vas a afectar Y luego al rato Te vas a quedar Sin negocio también Y sin forma De sustentar tu familia Exacto Porque entonces Es la única forma Que yo vería Que si se protege El bosque de verdad Porque En la conferencia Les comenté algo Sobre las reforestaciones Muchas de las reforestaciones Son fallidas Y eso es porque Es un negocio Si las reforestaciones También tienen un efecto Sobre el Pensemos un cultivo Como el aguacate También va a ser Muchísimo más beneficioso Que si te Sobrevivan Los árboles Que tú estás poniendo Sí Porque entonces Te dan un dinero Por proteger ese espacio De bosque Exacto Entonces Gana todo el mundo Pero imagina Lo difícil que es Luchar contra Estas tendencias De mercado global Donde ni siquiera sabes Que comes Vas al supermercado Y los cereales De esta marca La miel de tal De tal marca Y tal detergente Y tal recipiente Y tal cosa Y nunca sabes Que nomás Está implicada En la producción Y no te preguntes Porque lo que hay que invitar hoy Es a preguntarse ¿Qué está pasando Detrás de esto Que me estoy comiendo? Y mejor comprar unos Que no tengan empaque Yo digo Primer paso Primer paso Sin empaque Pero después preguntarle Entonces tratar de que sea Con el productor Y si ya puedes ir Y preguntar Oye ¿De dónde viene Este aguacate? Oye ¿Qué está pasando? Ahora sí Ya tomarás la decisión Más concienzudamente Eso está buenísimo Imagínate también Que tengamos el respaldo De las autoridades Las personas Que toman las decisiones Para que Todos los productos Que ingresen a este país Tengan un certificado Si es que es orgánico Es orgánico Si es que es transgénico También se dice Y entonces como consumidor Yo decido Si lo compro O no lo compro Exacto Pero yo tengo Una información más No es como que Me están forzando A comprar algo Que no sé qué es Y si estuviera esta etiqueta Y yo no supiera Que es un transgénico Al menos ya me entraría La pregunta ¿Y para qué le pusieron Esta etiqueta? ¿Qué significa esto? Sí O por ejemplo Si es que tiene Tantos pesticidas O si es que tiene Tantos productos Es muy probable Que nosotros Cuestionemos más Y tal vez no consumamos Sí, que si yo veo Este producto Para sembrarse Tuvo pesticidas ¿No? Puede que no Ya me va a sonar a Eso no es bueno Y mejor no me lo como ¿No? Sí ¿En qué mundo estaremos viviendo? En donde al que produce Los alimentos naturalmente Con los insumos que debería Le tienes que hacer Pasar por mil certificaciones Y al que produce Convencionalmente Con los químicos Que sea Los tóxicos Que tú quieras No le exiges Absolutamente nada Y solamente le pones A que te venda Lo que quiera Eso es Estamos haciendo las cosas Al revés Y todo es porque Nos decía el rector hoy también Que se está viendo La agricultura Como un negocio ¿No? Y entonces ¿Quiénes están detrás De estos que no les preguntan Nada? ¿No? Sí, sí, sí Ahí hay un interés También del señor dinero Que hace que todo se tergiverse Que todo se vaya cambiando Por ahí Todo es dinero Y esto que dices Es increíble Porque no sé si Si sabemos Que todo, todo, todo Se comercia en la bolsa de valores Y es casi ya inexistente La relación que los seres humanos Tienen con la naturaleza Ya no existe eso A un niño Ahora le preguntas Oye, ¿qué es esto? No sabe diferenciar Entre un tomate O una papa O no sabe nada Porque ya cada vez Nos aislamos más Y vivimos en función De las pantallas De computadora O de los dais Todo Los teléfonos Nos dais Todo Aparato electrónico Que haya Ahí estamos metidos Y entonces Estamos teniendo Para mi gusto Y algo que podríamos También modificar Es un poco Que haya más De estos encuentros De estas interacciones Entre las personas Para compartir Las experiencias Solamente nos vivimos Quejando en Facebook Nos vivimos quejando En esas cosas Pero en la realidad ¿Hacemos algo? Sí, no ¿No? Ah, mira este mensaje Muy bonito Comparte cien veces Mil veces Cien mil veces Pero en la vida real Con alguien ¿Qué hago, no? Nada Ahí es donde creo Que tenemos que hacer Una modificación Y tenemos que motivar A nuestros hijos Para que hagan ese cambio Sí Y ¿Sabes qué? Que estuvimos trabajando Con escuelas rurales Y ahí claro Que están mucho más sensibles Saben de dónde vienen Los cultivos Mi abuelito Sembraba esto, ¿no? Pero cada vez Migramos más a las ciudades Estamos más lejanos De la naturaleza Y esos son los niños Que de plano Sí, cero ¿No? Sí, además Fíjate lo que acabas de decir Es una cosa impresionante ¿Cómo es que cada vez Nos estamos yendo más Hacia las ciudades? Pero cada vez Dependemos más De la naturaleza Para vivir de ese tipo De vida que tenemos Sí Es impresionante Es impresionante Y cada vez más A la mano nuestra En el momento En que abramos La llave de la casa Y no salga agua Ahí vamos a voltear A ver ¿Qué pasó? Ups O en el momento En que ya pasó En la Ciudad de México Sales y no puedes respirar Ahí vas a estar No tenía que haber tirado Los árboles Sí Creo que era mala idea Pero ya es después de Sí Todavía estamos a tiempo De hacer cambios Importantes Y ya están pasando Muchas cosas Pero ya hay que hacerlas Hay que hacerlas Y me gusta este Este como momento Donde la gente Se cuestiona cosas Me gusta Debería ser más gente Pero bueno Sabemos que los que están aquí A esas personas Sí les interesa mucho Y a los que nos están escuchando Espero que sí Ojalá que sí Y que las personas Que nos escuchen Pasen la voz Con las demás personas Para que digan Pues yo quiero conocer más A ver me meto al internet La información está disponible Cada vez más fácil Sí Y eso es una ventajota ¿No? O sea que ya encontramos La información Y entonces hay que ocuparse Eso Ya nada más lees Y no te preocupas De ay la mariposa No sal y haz algo Y ocúpate ¿Qué puedes hacer? Y entonces Las acciones que hay que tomar Van de acuerdo al ecosistema En el que vivimos Aquí en México Lo más importante Es proteger esos bosques Sí En Estados Unidos Y en Canadá Lo más importante Es crear hábitat adecuado Para la reproducción De las mariposas Hasta dejando Cinturones biológicos De protección Al lado de las huertas De las huertas Al lado de los cultivos de maíz Ok Que sean unos Como corredores biológicos De protección Donde haya plantas de néctar Donde haya flores Donde haya un montón de esto Porque eso además Atrae a los otros polinizadores Entonces es casi una Ganancia para todo el mundo Claro Y entonces empezar a hacer ¿No? Empezar a cuestionar Nuestro consumo Pablo Y si alguien tiene ganas De leer más De enterarse ¿Hay algo que pueda leer de ti En algún lugar? Sí Pueden A ver ¿Cómo le podemos hacer? Pueden escribirle a Bioorgánica Ajá Y a través de Bioorgánica Nos podemos contactar Por si quieren saber más Por si quieren saber más Si quieren contactarse conmigo Pueden ir al laboratorio Donde estamos En la UNAM Eso estaría increíble En Morelia Ajá Y las plantas Y las plantas Estamos ahorita con una línea De producción de Bueno, no es línea de producción Es más bien una línea De investigación De abonos orgánicos Ok De muchas formas Inclusive estamos ya ahorita Ampliando la preparación de abonos Con desechos humanos Estamos utilizando los desechos de alcantarilla De una forma muy, muy, muy cautelosa Porque por supuesto Tenemos metales pesados ahí Ajá Analizamos ese material Y producimos un abono Que se puede utilizar sin problema O sea que otro programa Nos tienes que platicar De esos abonos Claro que sí ¿No? Con mucho gusto Oye, pues Pablo Pues entonces Quien está interesado Que me escriba Que me hable al programa Y nos contactamos Y nos contactamos Porque también Pablo Nos puede dar información De si queremos ir a visitar A la Mariposa Monarca Por dónde, a dónde Por supuesto Cuál es el santuario que va Cuál no Sí Los momentos mejores para ir Sí Qué evitar Tratar de evitar el fin de semana Donde hay mucha gente Y cuáles serían los santuarios Donde se puede hacer más Porque es muy bonita Conocerla Pero hay que ayudarle A que no nuestra visita Sí Lastime más ¿No? Tu casa Eso es muy importante Lo que dices Hay mucho turismo inconsciente Llegan allá Tiran basura donde quieren Hacen Gritan Saltan Hasta gente que tira piedras Y palos a las mariposas Para que vuelen Como si las mariposas Estuvieran aquí Para darnos un espectáculo Y eso está mal Tenemos que pensar En que nosotros somos Los invasores En un ecosistema natural Donde las mariposas Vienen a escapar del frío Claro Y a protegerse Ellas están llegando A un lugar así como Ya vamos a llegar A un lugar feliz Y boom ¿No? Muchos turistas Y muchos turistas Está bien Que visiten Es una maravilla Pero sean turistas Con criterio Turistas respetuosos Por algo se llama santuario Por algo se llama santuario Yo no escucho a nadie Que esté gritando En una iglesia Es lo mismo Este es un santuario natural Y por lo tanto Tienen que respetarlo Hay que respetarlo Pues muchísimas gracias Pablo Muchas gracias Y nos volvemos a escuchar pronto Y nos platicas de abonos Claro que sí Muchas gracias Hasta luego Pablo Gracias Pues ya escucharon Entonces nos invita Pablo A hacer también Lo que hemos invitado Varias veces en el programa A preguntarnos ¿Qué estamos comiendo? A ser consumidores críticos Y saber ¿Qué hay? ¿Cuál es la historia De estos alimentos? ¿Qué hay detrás De lo que me estoy comiendo? Porque nuestras decisiones Afectan Y afectan A todos los seres vivos De este planeta Y un indicador Nos decía Pablo En la entrevista Es lo que está pasando Con las mariposas monarcas Y no solamente Ser consumidores críticos También ser turistas Que seamos conscientes De lo que está pasando Entonces Pues ya escucharemos Por aquí a Pablo Otra vez Para saber también De los abonos Que está trabajando Y que sepamos más De esto de la parte De reforestación Y pues antes de decirles Mis comerciales Del final del programa Decirle gracias a Regina Que nos habló Del Valle del Maíz Y nos recuerda Algo bien importante Y que luego vamos a hacer Un programa Regina De este tema Estas fumigaciones Que están pasando En la ciudad Y que pasan Sin avisarnos Sin preguntarnos Si queremos En las noches A veces en las tardes Cuando los niños Están jugando Para matar a mosquitos Están afectando A otros seres vivos Que llegan a nuestros jardines A las abejas A las catarinas Y ella nos habla Del ejemplo De su jardín Al que ya no están A su huerto Que ya no están llegando Las abejas Que ya no están llegando Las catarinas Y que entonces Sus árboles frutales Están sufriendo Sus ciruelos Ya no están Ya no están produciendo Entonces Aquí tenemos algo Muy cerquita De lo que está pasando Con las acciones Que tomamos En contra de la vida Entonces vamos a buscar Regina Vamos a platicar Con algún experto Para que nos cuente Cuál sería una opción Mucho más saludable Y entonces unirnos Y abogar Por esa solución Gracias Regina Por escuchar el programa Y pues decirles Invitarlos entonces A que tienen varias citas Esta semana El día de hoy Váyanse al restaurante De Vía Orgánica A celebrar con las mamás Y su pizza Y su paquete de pizza Ensalada y agua También mándennos Sus fotos Vamos a estar recibiendo Las fotos en el Facebook Hasta el 14 de mayo Y las 5 mamás Que ganen más likes Se van a llevar un paquete Para que sigan teniendo Su huertito O su huertote Entonces este Mándennos sus fotos Cosechando Cultivando Comprando algo natural Pero también Recordarles Que como cada semana Tenemos talleres Los jueves Ahí en la parte de arriba De Vía Orgánica En Margarito Ledesma Número 2 En la Colonia Guadalupe Para la gente Que nunca ha ido Que se asomen Que vayan a tomar este taller Y el taller de este jueves Va a ser de cómo ahorrar Energía eléctrica Y para eso vamos a tener A Erick Hernández Que nos va a hablar De los diferentes tipos De generación De energía eléctrica Hablaremos de cómo Estamos perdiendo Esta energía que tenemos Y entonces ya teniendo Estos conocimientos Nos va a enseñar Qué podemos hacer en la casa Para ahorrar energía eléctrica No se lo pueden perder Es entrada gratuita Es a las 4 de la tarde Y va a estar ahí Con nosotros Erick Pero también Que creen Que este jueves Y viernes Tenemos otra vez La fortuna De tener a Casilda De arquitecturas Que nos va a dar Un taller Ahí práctico Que nos vamos a poner A construir En el rancho Ahí de Vía Orgánica Para que me escriban A pilar Arroba Vía Orgánica Punto org Los que se quieran inscribir El taller del jueves Es de 10 A 2 de la tarde En el rancho De Vía Orgánica Y tiene un costo De 350 pesos Es abierto al público Y el taller del viernes Es para estudiantes Y tienen un descuento De a 100 pesos El taller Y la idea Es que van a estar Construyendo una estructura De carrizo Entre todos Casilda Que es arquitecta Nos va a enseñar Aquí les dejo Con David La información Por si alguien Quiere llamar Y pedir el teléfono Ella es Casilda Barajas Y les doy el número Es el 415 113 5416 Para los que se quieran Inscribir Porque además Casilda De estos talleres Que ahora está dando En Vía Orgánica Cada fin de semana El último de mes El último fin de semana Ella da talleres Para construir Con carrizo Entonces quienes quieran Saber de cuándo Es el próximo A qué horas Cuánto cuesta Pues que nos hablen Que le hablen a Casilda Y que pregunten Entonces fíjense Cuántas cosas Tienen que hacer Hoy a Vía Orgánica El jueves a Vía Orgánica Y el jueves y el viernes Irse al rancho Para aprender más De cómo construir Con carrizo Muchísimas gracias A la gente que nos escucha Muchas felicidades Otra vez a todas las mamás Un abrazo bien fuerte Y pues hacer consumidores críticos Y a preguntarnos Qué está pasando Con nuestra comida Y tomar acciones Eso es lo importante Que ustedes decidan Después de esto que escuchan Qué es lo que pueden hacer Para cambiar Con acciones pequeñas Poco a poco Escalando Pequeños escaloncitos Para lograr Y hacer un cambio Entre todos Nos escuchamos El próximo martes Con otra entrevista Del Festival de las Semillas Vamos a hablar Con dos escritores Que son periodistas De alimentos Vamos a hablar De qué está pasando Con nuestros alimentos En México Cómo han cambiado Y cómo se han metido Los alimentos industrializados Hasta el fondo De la cocina Muchísimas gracias David Y nos escuchamos El próximo martes Este fue tu programa Bioorgánica Radio Sigue en sintonía Y te esperamos En nuestra próxima transmisión Bioorgánica Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!